Buenas noches compañeros, compañeras. Estamos en Romanía, cerca de Ucrania. Hoy queremos hablar sobre el puerto Constanza en Mar Negro, en sur de Romanía. Este puerto está usado por contenedores y camiones de Ucrania. Ellos mandan a todo el mundo de allá, sus girasoles, sus granos y otros productos que tiene Ucrania. El peligro es muy grande que algún día Rusia va a empezar una acción contra este puerto. Yo estoy observando en Ucrania, en Romanía, donde hay guerra y alrededor de la guerra, la situación y yo veo que es la situación bastante tensa en el puerto de Constanza. Hay manobres de Unión Europea, de fuerzas de OTAN y vienen demasiados contenedores de Ucrania. Y sobre eso están hablando también medios rusos como Rusia Today y Sputnik. Ellos dicen esto es el principal puerto de Mar Negro que ya está usado por mandar los artículos de Ucrania a todo el mundo o, por ejemplo, alrededor de Mar Negro. Vamos a ver cómo va a acabar la situación en Ucrania, en Romanía. Esperemos que pronto haya un fin de esta guerra. Y te pido, por favor, déjame tus comentarios. ¿Qué piensas tú? Muchas gracias. Hasta luego, compañero. Chao.